Evangelio de hoy, domingo 6 de marzo de 2022. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. Dijo Moisés al pueblo, El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias, y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces, tú dirás ante el Señor tu Dios, Mi padre fue un arameo errante que bajó de Egipto y se estableció allí, con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que se guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé y lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 10 Versículos del 8 al 13 La Escritura dice La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura Nadie que cree en Él quedará defraudado porque no hay distinción entre judío y griego ya que uno mismo es el Señor de todos. Generoso con todos los que lo invocan pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 4 Versículos del 1 al 13 En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó Está escrito No solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo Te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí todo será tuyo. Jesús le contestó Está escrito Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo Si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo porque está escrito Encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó Está mandado No tentarás al Señor tu Dios Completadas las tentaciones el demonio se marchó hasta otra ocasión Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesús Tú les contaste de estas tentaciones a tus discípulos ¿Qué otros deberían haberlas conocido? ¿Podemos poner palabras a nuestras propias tentaciones? ¿Nuestras debilidades o maldades que nos atraen a nosotros en particular? ¿Podemos ver nosotros nuestras tentaciones como las ves tú? En contraste con el telón de fondo de la vocación por la cual tú nos llamaste Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en Video En nuestra vida siempre habrá desiertos que provoquen debilidades y que den origen a la sed de algún consuelo o de alguna respuesta Desearemos tener soluciones a todas nuestras dificultades incluso respuestas que nos alivien al menos momentáneamente Nuestra vida está en constante juego entre el cansancio y el entusiasmo Es un va y ven entre estas dos Entre el ser tentados y ser consolados Todo esto es parte de nuestra vida El mismo Cristo experimentó estos cambios que nos sacan de nuestros esquemas a nosotros mismos Lo importante es custodiar un deseo Un deseo profundo que guíe nuestras elecciones de vida y nuestro caminar y entonces podremos tener nuestra vista bien fija como caballitos de calandre hacia este deseo evitar las tentaciones y los falsos consuelos Ante la fatiga hasta la tentación más insignificante se nos presenta como una verdadera prueba Dios la permite para que nos purifiquemos pues cuando el desaliento y el cansancio nos invaden tan solo las convicciones más profundas permanecen Pues al tener claro lo que somos damos respuestas sinceras incluso en los momentos de mayor confusión una tentación ayuda a recordarnos lo que somos amados hermanos esto no significa que nos entregaremos a ella nos recordará para afianzar cuál es la verdadera fuente de nuestras fuerzas cuando veremos nuestras convicciones que guiarán el pasar de nuestros días nos hará revivir un acto de fe el enfrentarnos a una prueba o a una tentación en cuanto a las caídas amados hermanos son parte de lo que hacemos mas no de lo que somos pues nosotros solamente nos podemos identificar con lo que Dios ha hecho por nosotros el deseo de querernos levantar el deseo de querer volver a ser lo que verdaderamente somos hijos de Dios todo puede caer menos la esperanza amados hermanos de volver a ser lo que somos una oración bonita que nosotros podemos hacer todos los días antes de ir a dormir mirando un poco de la jornada preguntándonos pero que espíritu he seguido yo el espíritu de Dios o el espíritu del mundo esto se llama hacer un examen de conciencia queridos hermanitos sentir en el corazón que ha sucedido en esta guerra interior y como nosotros nos hemos defendido del espíritu del mundo que nos lleva a la vanidad a las cosas mezquinas a los vicios a las tentaciones a la soberbia a todo eso como nos hemos defendido de las tentaciones concretas se deben identificar las tentaciones todos los días si puedes hasta escríbelas en un diario solo para ti y esto lo harás como oración antes de ir a la cama hoy que sentimientos he tenido identificar cual es el espíritu que me ha empujado ese sentimiento me ha inspirado ese sentimiento el espíritu del mundo o el espíritu de Dios haciendo examen de conciencia con esta oración nocturna muchas veces si somos honestos encontraremos que hoy hemos sido envidiosos que hemos tenido codicia que hemos hecho esto y este es el espíritu del mundo es oportuno identificar estos sentimientos porque esto es verdad todos nosotros tenemos dentro esta lucha no te preocupes no te sientas mal por sentir cosas dentro de ti es normal pero si no entiendes cómo funcionan estos dos espíritus y cómo actúan no conseguirás ir adelante con el espíritu de Dios que es el que te llevará a conocer el pensamiento de Cristo y el sentido de Cristo amado señor en la experiencia que tuviste nos enseñas que no hay nada malo con ser tentados nos pides que hagamos una breve oración inmediatamente o una cita de la palabra de Dios porque nos ayudará a desechar el pecado o la tentación por ejemplo no me dejes caer en tentación o debo perdonar no una sino 70 veces gracias señor tú nos conoces y sabes todo acerca de nosotros no permitas que nos ciegue la arrogancia de nuestras propias opiniones ayúdanos a tenerte siempre como la meta de nuestra vida queremos que tu gracia triunfe por encima de nuestras soberbias y egoísmos queremos que tu voluntad impere sobre la nuestra que tu vida divina resplandezca en nuestra conciencia Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias gracias